Llegamos al último ejercicio de la unidad número 2 que en este caso es trabajar con la función buscar B nuevamente desde el libro de ejercicio de funciones lógicas lo que podemos descargar de la plataforma nos vamos a ubicar en la hoja número 5 donde vamos a encontrar una planilla de consulta de precios y stock esta planilla va a estar trabajando en relación a la que tenemos en la hoja número 3 que era la de los productos donde habíamos hecho un control de stock con la función sí vuelvo a la hoja número 5 y la idea es la siguiente básicamente lo que nos pide este ejercicio es que cuando nosotros en esta planilla en la columna código escribamos alguno de los códigos de estos productos cualquiera de ellos supongamos la heladera Peabody HP4 le doy que cuando escribamos aquí HP4 automáticamente la descripción el precio unitario y el stock de cuánto tengo un depósito se complete de manera automática es decir que la función tiene que recuperar la planilla va a recuperar la información de la hoja número 3 indicándome justamente estos tres datos el nombre de producto el precio y la cantidad en stock la idea entonces es que cualquier código de esa planilla que yo escribo acá recupere esa información para eso entonces es que vamos a utilizar la función buscar B la función buscar B nos va a permitir escribiéndola en cada una de estas celdas justamente lograr este objetivo que es que cuando ingrese un código obtener los resultados de la descripción el precio y el stock correspondiente a ese código para eso entonces vamos a trabajar con esta planilla y con la hoja número 3 es decir que vamos a estar trabajando con las dos hojas lo primero entonces que vamos a hacer es completar la descripción lo que voy a hacer entonces es igual buscar B abro paréntesis y voy a comenzar a completar cada uno de los argumentos de esta función el primer argumento es el valor buscado el valor buscado recordemos es el valor que nos permite buscar en este caso la descripción de producto es decir un valor que conocemos que nos permite buscar otro dato de esa fila en este caso lo que yo voy a utilizar como valor buscado es lo que escriba en la celda 4 es decir el código que yo escriba ahí es lo que me va a permitir hacer la búsqueda de su descripción de su precio y de su stock en este caso solo la descripción porque estoy en esta columna entonces sabiendo el código de producto que lo escribo en la celda 4 la función ahora a la función ahora le tengo que indicar en donde buscar que es la denominada matriz de búsqueda o planilla de búsqueda en este caso lo que voy a hacer es cambiarme de hoja porque la información no la tengo acá la tengo en la hoja 3 por lo tanto me voy a la hoja número 3 y selecciono toda la planilla desde los códigos perdón aquí desde los códigos hacia la derecha recordemos que como condición para que la función b busque la primer columna de esta matriz que yo estoy escribiendo que ahora la puedo seguir viendo en la barra de funciones es que coincida con el valor buscado es decir que los códigos tienen que estar como primer columna de mi matriz de búsqueda punto y coma sigo trabajando con la función aquí el indicador de columnas es un número que va a indicar en cual de las columnas de esta matriz de datos que yo marqué de este rango que yo marqué se encuentra el dato que quiero rescatar como yo quiero rescatar la descripción la descripción corresponde a la segunda columna de este rango por lo tanto va a ser 2 y por último recomendación mía siempre es escribir falso para que nos busque siempre la coincidencia entonces de esa manera ya tenemos escrita la función enter y vamos a observar que en este caso nos devuelve un error el error de no disponible porque no escribí ningún código si escribo hp4 que era el primer código con el que estuve practicando obtengo la devolución de la heladera pivody 4 estaciones es decir que la función está buscando este código en la hoja 3 lo ubica y una vez que lo ubica se corre a la segunda columna de la matriz de datos que es justamente este valor que me está devolviendo si eligiera otro valor otro código por ejemplo tbp50 tbp50 obtendría entonces el tbfilco de 50 pulgadas ahora voy a hacer lo mismo con el precio unitario y el stock que es lo que me está pidiendo aquí a continuación del ejercicio por lo tanto voy a hacer igual buscar b valor buscado siempre va a ser a4 porque se que me permite buscar la matriz de búsqueda va a ser también siempre la misma en este caso lo que me va a cambiar es el indicador de columna yo lo que quiero saber ahora es el precio por lo tanto el precio está en la columna 3 código descripción precio columna 3 y por último falso enter obtengo el precio en este caso 93.450 lo voy a chequear 93.450 es correcto y por último el stock de depósito igual buscar b abro paréntesis el valor buscado que va a ser a 4 punto y coma la matriz de búsqueda que va a ser la misma punto y coma y nuevamente lo que me va a cambiar es el indicador de columna que en este caso va a ser el número 4 porque lo que quiero saber es la cantidad termino escribiendo falso al final enter y obtengo entonces el stock en depósito que es de 3 lo cual es correcto si yo observo esta fila tbfilco 50 93.450 el precio cantidad 3 es la información que tengo aquí entonces de vuelta si pongo hp4 voy a obtener la misma información pero en este caso de la heladera lo puedo chequear heladera 149.858 149.858 es decir que acabo de utilizar la función buscar b para recuperar la información de los productos sabiendo su código la intención aquí es que pudiéramos completar la tabla escribiendo de nuevo la función en las celdas siguientes para que cada vez que ingresemos algún código en estas celdas obtengamos entonces la devolución y la búsqueda de esa información de esta manera entonces completamos el último ejercicio de esta unidad que se puede prescribiendo de nuevo la pregunta es que es que si es Gracias.